¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado 31 de octubre de 2020, estamos en Guadalajara porque activaron el botón de pánico, el botón rojo, un protocolo de alerta máxima por la pandemia que ya sabemos que está azotando al mundo. El hecho es que aquí en Guadalajara este fin de semana y el que sigue también, es decir, dura 15 días esta medida, van a estar cerrados los supermercados, los restaurantes no te dejan entrar, ni siquiera puedes ordenar y recoger tú tu propia comida. Tienes que hacerlo todo a través de aplicaciones de delivery como Uber Eats, Rappi, Didi, bueno ya saben. El servicio de transporte de Uber y de Didi deja de funcionar a las 9 de la noche con la intención de que la gente no se traslade a fiestas en casas o algún evento privado y triplicaron los alcoholímetros y las multas son de hasta 30 mil pesos, es decir, si se te ocurre irte a una fiesta en tu carro, te van a atorar, te van a agarrar porque están por todos lados. Pues los invito, vamos a ver si es cierto que está cerrado, por ejemplo, el Costco, no creo que esté cerrado, pero vamos a ver. Mis rumbos que son acueducto y patria, acueducto y periférico, por lo regular están saturados y hoy no hay tantos carros. Es más, aquí hay unas imágenes que les puedo mostrar con el dron que tomé hace unos segundos. El hecho es que Guadalajara es un desastre, el estado de Jalisco completo es un desastre. Yo vine hace tres o cuatro meses cuando iniciaron con la reapertura, les hice un video y vieron que la gente estaba haciendo fila para comprar cosas que ni al caso, entonces aquí les dejo el link de ese video por si lo quieren ir a ver. Por lo pronto, ahorita vamos a ir a los principales supermercados que son el Costco de Galerías y vamos a ir a la Minerva a ver qué tanto tráfico hay y ahí si nos encontramos algo en el camino, pues lo vamos a ver, vénganse. Por lo pronto, vamos por el periférico hacia Avenida Vallarta, ahí vamos a llegar a Galerías y de ahí nos vamos a ir a la Minerva. La verdad es que como pueden ver, no hay tanto tráfico, o sea, como que la gente sí está resguardada en sus casas porque la verdad es que no hay absolutamente nada a que salir. Otro dato interesante es que del transporte público los camiones dejan de funcionar a las 7 de la tarde. Increíble, pero cierto, el estacionamiento está totalmente vacío y es sábado de quincena y el supermercado está cerrado. ¡Wow! Ahora vamos a entrar al Centro Comercial Galerías que está exactamente al lado. Vamos a ver si nos dejan entrar. Sears, por ejemplo, está completamente cerrado. Ahí está, tiene las cortinas abajo. Estos pobres están peor que el Pentágono. ¡No puedes grabar! ¡No puedes grabar! Sí puedo grabar, sí puedo grabar. Bueno, al final, pues grabamos lo que me interesaba que vieran, que Sears tiene las cortinas abajo. La plaza está totalmente cerrada. Si quieres, puedes pedir comida de los restaurantitos que están allá adentro, pero pues tiene que ser a través de las aplicaciones de delivery. Por eso es que el estacionamiento está absolutamente vacío. Y esta es una medida que tuvo que adoptar el gobierno del estado de Jalisco porque, de verdad, aquí es un desastre. ¡Ay! Un superalcolímetro. Ahí les va. Estos se llaman puestos de control de operativos salvavidas. Es decir, pues... A ver, vamos a ver si nos preguntan algo. Voy a poner el micrófono aquí arribita. Ahí está. Salvando vidas. Entonces, pues te hacen soplarle al... Si te ven medio sospechoso... ¿Me paro o me voy? No, que te vayas. No tengo cara de borracho. Que te vayas. Gracias. Ok. Desgraciadamente, el alcoholímetro no nos detuvo. Hubiera sido bueno que nos detuvieran para que vieran cómo funciona. Son controles muy, muy estrictos. Entonces, te agarran y no hay poder humano que haga que te sueltan. Y está muy bien. Eso ha disminuido los accidentes automovilísticos, por lo menos, por conductores en esta ebriedad. De una manera espectacular. Es algo que se le aplaude mucho al gobierno del estado de Jalisco. Pero tuvieron que tomar esta medida del confinamiento casi, casi obligado. Es como una especie de toque de queda, pero light. Porque, de verdad, Guadalajara es un desmadre. Porque ya no les cabe la gente en los hospitales. Y lo que vamos a hacer ahorita es, pues ya documentamos galerías. Ahora vamos a ver qué tal está la Minerva. Vénganse. Esto es Avenida Patria a las 6 de la tarde en fin de semana de quincena. Es increíble ver esto así, vacío. El común denominador son las motos de la gente de Delivery esperando para seguir entregando. Ellos están haciendo su agosto. Y me da mucho gusto porque es un trabajo bastante pesado. Y estos chavos lo hacen con la mejor actitud. Y los chavos lo hacen con la mejor actitud. Y los chavos lo hacen con la mejor actitud. Y los chavos lo hacen con la mejor actitud. Esta vez mi ciudad, Guadalajara, aprendió a la mala y de la manera más cara. De nada le sirvió ser una de las tres principales ciudades del país por su nivel de industria, tecnología y comercio. Con todo y todo, no pudo controlar a sus mismos habitantes que hoy sufren lo que es vivir en una ciudad a punto de un toque de queda. Que esto nos sirva de ejemplo a todos, gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Gracias por ver el video.